... Mi puesto actual es responsable de comunicación... ...de la Fundación Parque Científico de Madrid... ...las tareas que vengo realizando son bastante variadas... ...desde la organización de eventos... ...atención a visitas institucionales... ...explicar la misión, visión y objetivos... ...a delegaciones de alumnos de máster... ...que nos visitan... ...la gestión de las redes sociales también. Estudié Filología Inglesa... ...y en el tercer año solicité una beca Erasmus... ...me la concedieron en París... ...en la Universidad de Nanter... ...y ahí hice el tercer año académico... ...y bueno pues al terminar empecé a buscar... ...a ver distintas ofertas de empleo... ...empecé a trabajar en el Parque Científico de Madrid... ...hace 22 años... ...cuando se iniciaba como centro de apoyo a los emprendedores... ...en esa primera parte de recorrido del centro... ...empecé apoyando al director general... ...en todo tipo de tareas de apoyo... ...de administración, de organización... ...y luego pasado un tiempo ya... ...bueno pues se me dio la posibilidad... ...de poner en marcha el departamento de comunicación... ...que es donde actualmente trabajo... ...y ahora también estoy trabajando de manera muy directa... ...en un programa que promueve la Comisión Europea... ...que es una red de apoyo a pymes... ...que se quieren internacionalizar... ...y que se llama la Enterprise Europe Network. Bueno pues yo creo que las tareas de comunicación... ...normalmente están asociadas a personas... ...que son altamente creativas... ...que tienen curiosidad y por supuesto también... ...es fundamental un conocimiento del lenguaje... ...de la imagen, de los mensajes también... ...que hay que canalizar a los públicos objetivos... ...de los que te diriges ¿no? No autolimitarse sería uno de los consejos... ...y el otro el de la formación permanente ¿no? Yo creo que ahora mismo nadie se puede quedar... ...dormido en los laureles... ...y es importante tener ese espíritu... ...de seguir en formación permanente... ...que es un poco lo que se reclama... ...ahora mismo también desde las instituciones académicas ¿no? ...el long life learning o la formación permanente... ...como una filosofía de vida. ...como una filosofía... ...como una filosofía... ...é Emergencia gratina a una filosofía...